Cuando él tenía 14, 15 años, él miraba y le decía a su mamá Mamá, en cualquier momento me voy a Lima porque yo voy a ser famoso Y su mamá le decía, ¿qué estás hablando? Le decía, ¿qué hablas? Estás loco Y hasta que un día se escapó de la casa, a los 16 años, le dejó una carta Mamá, me voy a Lima porque voy a ser famoso Y regresó después siendo famoso Tú dijiste, ¿qué hago papá ahora? Y de ahí ya continuaste y lo estás haciendo bien Lo están haciendo bien todo el trío Ah, ¿te acuerdas? Papá, ¿y ahora qué hago? Y me dice, ¿para qué carajo te mandé a estudiar? Me dice, Gretchen Spa ya estaba acá y me ha dicho que me va a ser mi... Siempre, al menos al día, yo agarro un par de horas, agarro el internet para seguir estudiando libros Así que si yo con la edad que tengo, lo hago, ustedes tienen que hacerlo, los jóvenes tienen que hacerlo Claro que todavía no estoy tan viejo Amigos de Infosun Perú, ¿cómo están? Me encuentro hoy con el trío emblemático de la historia, Los Kipos, con los 64 años Mi padre, cuando era adolescente, dijo, no, yo voy a poner ese nombre porque yo quiero tener plata Bueno, te digo textualmente como él me lo dijo, ¿no? Me lo decía riéndose y bueno, y cumplió, pues, ¿no? Una visión y dijo, y acá vamos a formar generaciones Y él se predijo, ¿sabes qué? Como hay tríos de hombres Porque en ese tiempo estaban mucho de moda las novelas mexicanas Y eran todos, eran grupos de boleros de hombres Pues dijo, no, yo voy a hacer algo que no se ha hecho Y voy a incluir una mujer en un trío Y aquí, imagínate, en ese tiempo No, que no se, no va a pegar, que eso no va a gustar Ah, ya, déjame, déjame que no va a pegar Y mira, a ver Y pegó, y pegó, y por generaciones hasta 2023 que estamos actualmente Fue en Ecuador su primera presentación de Los Kipos, ¿no? Eso es lo que... Sí, de hecho, él es de Tumbes Y bueno, él graba sus primeros temas Y se va a Ecuador Y los mismos ecuatorianos pensaban que era un grupo ecuatoriano Los contratan Y también le dijeron, bueno, gracias por venir a nuestro país Y le dijo, ¿qué viene a nuestro país? Yo soy peruano, le dijo A mí una de las mejores anécdotas Siempre hemos ido al Ecuador, en el Rumiñahui Entonces, este... Dentro de mi ignorancia Pues yo, verdaderamente, te voy a ser bien sincero No había escuchado nunca He escuchado la música de Los Tres Reyes, ¿no? Los Tres Reyes, pero... No sabía quiénes eran Los Tres Reyes, ¿no? Y entran unos señores de edad El mejor requintista de México, ¿no? De todo el mundo, ¿no? El Gilberto Puebla Amigo de Don Paco Maceda Entonces entra al hotel que estamos Yo le pregunto a un botón que digo Bueno, ¿qué significa ese señor? No, es que yo no entiendo O sea, que nunca he escuchado a Los Tres Reyes, ¿verdad? Entonces, cuando le escucho en el corrigeo Rumiñahui tocar Con 75 años Una agilidad Tremenda No, me... Mi respeto para ese señor, ¿verdad? Esa es una de las anécdotas Y siempre que hemos viajado al Ecuador Siempre los Kipus Siempre hemos alternado con los mejores artistas Verdaderamente hermanos No hubo cajón en los principios ¿Cierto? No hubo cajón en el instrumento En sí, no Y bajo Si tú escuchas las primeras grabaciones de Los Kipus Con Carmen Montoro Era solamente dos guitarras y voces Y increíblemente como sonaba Es que bueno, de hecho En esa época había Se puede decir La competencia era fuerte Y todo el mundo quería salir, ¿no? Y triunfar, ¿no? De hecho muchos grupos triunfaron Pero las primeras grabaciones Que tienen Los Kipus Eran de guitarras Y lo más increíble Es que era de una sola pasada No había la tecnología que hay ahora Que tú paras Y puedes grabar por partes, ¿no? Eso era De arriba a abajo Le encantaba el amor Le encantaba el desamor también, ¿no? Y son letras En su mayoría letras tristes Y donde, bueno La música Había que hacerla también dulce y triste Y las interpretaciones De la guitarra Y de los cantantes También tenían que ser de esa forma Y les tomó un tiempo Moldarse, ¿no? Pero para yo poder Aceptarlas Tienen que tener algo Ese algo No sé cómo explicarlo Pero es Es algo que tienen que tener En la voz Para yo de ahí Recién a montarlo Porque hay muchas de repente Que pueden venir Pa, 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 canta, canta Pero no es lo que yo busco No puede serlo, chicos, ¿no? No se ha visto Ni se verá, me imagino No creo No creo Y ese sí es un patrón Que no lo voy a mover Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama Yo siempre te recuerdo En mis noches de sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pasé a sentir Cosas que hoy ya no siento La culpable soy yo Por tener corazón Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Así que los esperamos a todos Así que los esperamos a todos Va a ser una linda noche Con muchos artistas Estar alternando con Osquita Avilés El hijo de Oscar Avilés En una noche espectacular Vamos a hacer algo Un dúo ahí Algo muy bonito También va a estar Guajaja Va a estar El dúo de oro Va a estar Carlos Farfán El imitador De Manuel Donaire Va a estar Kei Candela Con sus vallenatos Con sus mix Va a estar Yajaira Plasencia Va a estar Ronald Hidalgo El imitador De Juan Gabriel Y también Bueno Landa Los 100 años Los 80 años De hecho Bueno Ya mis hijos Están Continuando Están también Perfilando De hecho Mi hija La menor Tiene todas Las actitudes Artísticas Canta Baila Igual Mi hijo el mayor Que tiene 21 años También Cantante Así que Va a depender Mucho de ellos Me pongo metas Mensuales Sé que cumplió Muchas Pero sé que me faltan También muchas Quisiera Que la música El género En el que estamos Se pueda realmente Internacionalizar Como tal Solamente Cantamos Balses Cuando va a jugar El Perú La selección Y no debería ser así Pues no Y de la fórmula De los quipus Me estoy saliendo Un poco De los patrones Y incluyendo Instrumentos Que no No se habían Hecho antes Como cuerda De violines Muchos teclados Ya que yo soy pianista Y estoy tratando De que De que el oído Se vaya por otro lado Es más Cuando sacamos El tema De Daniela Pasó algo Que yo sabía Que iba a pasar Y en México El primer día Que salió el tema Salió En Claro Music Salió Como ganador Toda esa semana El tema De que hicimos Pero lo confundieron Con un bolero Que Yo sabía Que iba a pasar Porque es Un vals Pero que tiene Muchas cuerdas De violines Y de esto Entonces ellos Lo confundieron Claro El bolero No tiene nada que ver Porque musicalmente Está en cuatro cuartos Y el vals Está en tres cuartos Pero bueno Igual fue Fue una emoción Porque Dije Ok Por ahí va la cosa Hay que empezar A Ojo No Yo también Voy a hacer ahora Un disco A palos Como sea A palos le decimos Cuando hay de guitarra A madera Vamos a hacerlo Pero no quita Que yo voy a seguir Haciendo cosas 14 de octubre Cierto 14 de octubre A partir de las 7 de la noche En el Teatro Leguía Vayan adquiriendo Sus entradas En Teleticket Así que ya saben Está al frente Del Parque Las Aguas En la avenida Equipa En la cuadra 8 O sea Está En un lugar Súper céntico Para la gente del sur Para la gente del norte Del centro O sea Y es un lugar Muy lindo Un teatro muy bonito Y es un Es un teatro Que no No es que Es todo Es así Muy familiar Y donde vamos A hacerlo sentir Que ese día Estén en su En su casa Infosun Perú Mixes de los Quipus A continuación Va Quipus Quipus Te buscó 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 Compasión Y que Y que te buscó Te buscó No tiene La dulzura De tus besos Tampoco La ternura De tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Quisiera borrar mi pasado Y recoger Y recoger las caricias Que ayer te di Quisiera tener Mi vida en blanco Para empezar De nuevo Junto a ti Pero debo aceptar Que ya es muy tarde Que lo nuestro Que lo nuestro Ya no puede continuar No sé Si soy valiente O soy cobarde Quererte Quererte tanto Y Tenerte Que olvidar Yo volveré Por mis pasos Andados Con la esperanza De Que tú Seas feliz Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adiós No Pueda alcanzarte Mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adónde no Pueda alcanzarte Mi desdicha Si yo renuncio A ti es Porque te quiero Pero tengo que respetar Lo ya vivido Adiós amor Uye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Adiós amor Uye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño Compartido Tú no mereces Un cariño Compartido Tú no mereces Un cariño Compartido Bien amigos Y será para una próxima oportunidad Ya lo saben Hemos estado En una entrevista exclusiva Con los equipos Saludos para la cámara Chicos Chau Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Gracias!